Mira, este es el historial de los viajes. Esta es una ruta que había creado en un momento, que coincide con todas las rutas que habíamos hecho. Esta es la que nos sugirió Carlos, a ver si se nota, la que está en gris. Hace mucho tiempo esta, es todo lo mismo. Y esta, la negra, es la que está indicando las nuevas posiciones de cómo llegar a Colonia. Pero fíjate que es todo lo mismo, no afecta en nada. Salvo esta parte de acá, ves, que bueno, yo ya remarqué lo que sería la bollanita, para verla bien y nada. Y después, bueno, si acá vemos, están todos los tracks. Este es un track que hicimos con el Piraña. Este que hicimos, el que vemos en rojo acá, este es el que hicimos el día que fuimos con Horacio, que se corría la regata de los 33 orientales, que nos hizo correr para no molestar, ¿te acordás? Ahí, para no molestar a los participantes, porque eso sería más descalificado. Esta es una ruta que hicimos con el nativo. Fíjate que coincide también con, con la ruta misma, la que nosotros vamos a hacer. Fíjate, esto no cambia nada, solo cambia esta partecita sola, nada más que esto. O sea, la colorada esta, que ahora se llama, le cambiaron el nombre, es par 5, y después, bueno, la bollanita, la marco ahí, que está el reposicionamiento de la bolla esa. Aquí tiene la, y después nada, su rumbo, y llegamos a colonia. Solamente estos son los wallpods que tuve que cargar, pero la verdad que es usar este solo. La recalada no nos sirve, la de San Gabriel no nos sirve, par 5, perdón, par 3, el par 3 no nos sirve, el par 5 sí, que sería el par 3, y nada, eso es todo. ¡Gracias!